Estuvimos ya dos reuniones, el viernes y el lunes, con el Ejecutivo Municipal, en la cual formalmente le solicitamos el incremento. Y bueno, estamos a la espera de otra reunión para definir el porcentaje que vamos a aumentar. ¿Qué es lo que han solicitado ustedes? Nosotros solicitamos en la tarifa diurna 14 pesos la baja de bandera y un peso con 14 centavos sería la diurna. Bueno, de ahí sería un 10% más a la noche, pero en realidad no está definido, es un precio que estamos sugiriendo a nosotros. ¿Es un porcentaje de incremento que ustedes entienden es necesario por los costos que se han elevado? Sí, exactamente, siempre es por el tema de costos y vamos a traer los precios. Fíjate que estamos trabajando de la semana pasada en este tema y se aumentó de nuevo la Nasta, así que siempre vamos detrás y en realidad ni siquiera es el aumento que nos correspondería para el aumento de los insumos, porque nos regimos por el litro de la Nasta especial y todo el mundo sabe que en un momento bajó el 5%, lo cual dejó medio un bache en el medio, pero bueno, es un pequeño porcentaje, pero sí que lo vamos a aumentar. Supuestamente, sobre lo que nosotros pedimos, entre un 15 y un 16%, porque eso es variable porque se aumenta de una manera la baja de bandera, de otra manera la ficha, bueno, habría que promediarlo. ¿Esto es el primer incremento que se haría en el año? Sí, hace 7 meses que no aumentábamos, el último fue el 3 de diciembre. Así que puede esperarse que es, y en caso de autorizarse, antes del fin de año, también deberían actualizarse nuevamente las tarifas. Y es incierto, es decir, nosotros en realidad no quisiéramos aumentar nunca, pero bueno, evidentemente acá en este país 6, 7 meses es una eternidad, así que bueno, lo evaluaremos en su momento.